Van a construir un dinosaurio muy grande, muy grande. Acá hay una canaleta que están haciendo que supuestamente sería para instalar el dinosaurio. Fíjense la dimensión que tiene. Creo que también realmente se está convirtiendo en un Jurassic Park público, bancado por todos nosotros. El intendente sería como Walt Disney, pero con recursos públicos. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue la construcción. Me gustaría saber dónde es el lugar donde se hace, el taller donde se hace. Me gustaría estar en el comienzo de la construcción. Pero bueno, voy a investigar. Y acá estamos en Espora y Primera Junta. Y allá enfrente también sigue esta misma zanja. No sé qué sería. Bueno, me gustaría saber cómo es el diseño. Me gustaría que estemos informados. Me gustaría tener información. No sé, lo que permita determinar si esto realmente es algo bueno o no. Bueno, sé que hubo un proyecto de Martín Loitegui de hacer como un monumento, pero con el aporte de todos los tandilenses a través de llaves que tengan sin usar. Entonces, de eso se hace la fundición y se logra construir un monumento con lo que alcance. Y de alguna manera transformar el monumento de un intendente en transformarlo en el monumento de los tandilenses. Ahí los involucramos a todos y creo que nos podemos sentir orgullosos de ese emprendimiento. Y de esa forma sería una manera de aporte de cada uno. Y cada uno cuando vea la obra terminaba decir, yo aporté mi llave, yo aporté mi granito de arena. En cambio, parece que el funcionario Lungui quiere ser él el alma mater de la idea, la construcción y todo. Sin dar posibilidad de que los tandilenses seamos protagonistas. Esa es un poco la idea. Bien, que sea todo para bien. Tanto lo bueno como lo valo, que sea todo para bien.